Música Miranda que van tomando posición en el escenario Mientras las chicas allí Más lujos sé por favor En traje de baño las chicas van acomodándose En este escenario Estas son las 14 jóvenes Bellas, sonrientes Simpáticas De la zona de ¿Cómo le va? Bien, ah bueno, está alegre, está alegre Sonrientes estas pequeñas Que hoy sueñan Con ser la soberana De los transportistas 2014 Mientras ustedes están observando Esa maravillosa imagen de estas niñas Hermosísimas Le vamos a pedir a Karina Por favor Que ella nos deleite un segundo Te queremos ver Esta niña Ya señora Señorita Hermosísima Que conozco de muy chiquitita Deben estar en los 20 ¿21 tenés ya? ¿22? Listo 30 tiene Cerramos el Twitter Vamos a Por favor Quiero que Nos desfiles a nosotros Le vamos a dar un fuerte aplauso Que es la que ha trabajado muchísimo Y la que está trabajando muchísimo Con muchísima seriedad Con muchísimo respeto Realmente un trabajo muy profesional De Karina Verán En ella También La responsabilidad El cariño El respeto Y el afecto Que le da a cada una De las postulantes Para que ellas Se animen A estar aquí Que no es nada fácil Tampoco Gracias Muchas gracias Karina Maravilloso Un trabajo el tuyo Ahora Va a desfilar Sobre esa pasarela La participante Número 1 Bárbara Y Bausa Aplauso Bárbara Desfila Con sus 19 años 1 metro 56 Medidas 83 60 92 Sus cabellos castaños oscuros Sus ojos Colón marrón Allí está Bárbara Que practica Gym Allí está Bárbara Que es como Conmigo Aguilar Nacimos Con el signo De cáncer Tiene novio Está Bárbara La participante Número 1 Bárbara Y Bausa Continuamos Y recibimos Con un fuerte aplauso A Samila Creci Postulante Número 2 Ella Tiene las medidas 88 62 98 La estatura De 1 metro 58 Quinojos verdes Su cabello Es castaño Claro Ella es Tentáculo Y le gusta El gym Le gusta El galen Rollers Y por supuesto Como verán Y podrán observar Le gusta muchísimo Modeler Ella es Samila Creci Es La participante Número 2 Participante Número 3 Es Melisa Revolini Melisa Tiene 19 años 1 metro 64 Caballos rubios Ojos verdes ¿Sí? Val gym Melisa Tiene como hobby Desfilar Y bailar Sus medidas Son 80 60 90 Y 1 metro 64 Tiene novio La llegó Bajo el signo De Scorpio Participante Número 3 Melisa Revolini Y ahora Seguimos Con Belén Belén Farías Ella es La postulante Número 4 La que desde Ayer Hoy Y ahora Nos regala Una sonrisa Realmente Maravillosa Tiene 22 años Su estatura Es de 1 metro 58 Y sus medidas Son de 80 68 90 Marrón Marrón Es el color De sus ojos Y el cabello Negro Belén Farías Le encanta Desfilar Participante Constulante Número 4 Participante Número 5 Es La coste La coste Muñoz Lucía Tiene 16 años Lucía Está cursando El secundario Balgin Dado que puede Su hobby Es la espina Lucía La coste Muñoz Mide 1 metro 63 Sus medidas Son 90 64 91 Para esta Rubia De ojos Verdes Nacida Bajo el signo De Géminis Es Hija De transportista Participante Número 5 La coste Muñoz Lucía Y ahora Si Rocío Esperamos Tu primer paso Maravilloso Miranda Rocío Miranda Participante Número 6 Ella tiene 22 años Mide 1 67 Sus medidas Son 87 63 93 Sus ojos Color miel Y su cabello Castaño Claro Como podrán observar Y les vengo diciendo Desde hoy a todas Les gusta el gym Y también Les gusta mucho Escuchar música Ella es La participante Número 6 Rocío Miranda Participante Número 6 Es la señorita Atina Ganduglia Atina Para seguir En esa misma línea Va al gym Tiene 17 años Está cursando El secundario Su hobby Es Desfilar Nació bajo El signo De Pisis Atina Señores No Te viene No Tiene 1.69 Que pasea Por esta pasarela Y sus medidas Son 90 60 90 Esta morocha De ojos verdes Participante Número 7 Atina Ganduglia Y continuamos Ahora con la participante Número 8 Ella es Florencia Arrizuela Tiene 16 años Además de una hinchada Impresionante Su altura Es de 1.66 Sus medidas 89 63 95 Ojos Color marrones Y su cabello Es castaño Claro Le gusta el patín Y también Le gusta tocar La guitarra Esa es Florencia Brizuela Postulante Número 8 Participante Número 9 La señorita Débora Torres Débora Tiene 18 Años 1.69 Sus medidas Son 90 63 93 Tiene cabello Castaños Oscuro Ojos Marrones Para Débora Y yo también Baje ¿Sí? Allí viene Débora Y como hobby Tiene desfilar Y hacer fotografía Débora Nació Bajo el signo De crisis Y mirá Débora Tiene novia ¿Sí? Participante Número 9 18 Años Para Débora Torres Y continuamos Con la postulante Número 10 Ella es Micaela Vázquez Micaela Tiene 18 Años Sus medidas Son 98 68 95 Su altura Es de 1 metro 70 Y sus ojos Son color Marrones El cabello Castaño Oscuro Ella Practica Taekwondo Para su defensa Personal Tiene que proteger Ese bello Cuerpo Y esa bella Sonrisa También También le gusta Desfilar Y por supuesto También le gusta Bailar Ella es Micaela Vázquez La postulante Número 10 Participante Número 11 Ella es Agustina Hansen Agustina Tiene 22 Añitos Ella fue La ganadora Del último Bikini Open De Ola Violenta Bikini Open 2014 Miren 1 metro 70 Sus medidas 85 60 93 Pocos color Marrones Para esta muchacha De pelos rizados Castaños Oscuros Practica Hockey Van Gym Y Baila Sansa Tiene como hobby Modelario Baila Sansa Es la participante Número 11 22 años Agustina Hansen Y continuamos Con la participante Número 12 Esa es Carolina Schmidt Que también Tiene su chava Tiene 16 años De edad Solamente Altura 1 metro 73 Son de liga Son 86 70 95 Escasos Color verdes Y cabello Castaño claro Le encanta Jugar al volei Y también Le gusta mucho Pero mucho La música Es Parolina Schmidt La postulante Número 12 Participante Número 13 Es Lucía Reynar Lucía estuvo hoy Por la siesta Visitándonos Les contaba yo Hace un rato Que la madre Decía que Lucía Prácticamente Tuerme con la sonrisa Que tiene en sus labios Allí está 17 años Está cruzando El secundario 1 metro 71 Ojos Verdes Cabellos Castaño claro Sus medidas Son 85 68 90 Lucía Nació Bajo el signo De Virgo No tiene novio Es la participante Número 13 Lucía Reynar Bien Para las chicas Que no tienen novio Yo tengo un nene 22 añitos Precioso No saben lo que es Hay que ubicar ¿Te gusta alguna De la nena Para nuera? Hay que ubicarlo No, no me gusta nada Mi señora Listo Y vamos con la última Participante Número 14 Ella es Celeste Miranda Tiene 16 años Tiene sus estudios Secundarios Completos Ella vive 1.73 Sus medidas Son 88 62 92 Ojos Color marrones Y su cabello Es Castaño claro Y por supuesto Como a la mayoría De las chicas Le encanta desfilar Celeste Miranda Postulante Número 14 Bárbara Le voy a pedir a usted Como la candidata Número 1 Que encabece La hilera Y hagan una nueva pasada Por esta pasarela Con traje de baño Las 14 postulantes A soberana De los transportistas 2014 Y nos vamos a despedir Con un fuerte aplauso Nos están dejando Una maravillosa imagen Frescura Belleza Nos vamos a despedir Allí está La belleza Y la simpatía De la gente De las niñas De las jóvenes De esta región Las 14 postulantes Las 14 postulantes Las 14 candidatas Ven a la señora De la señora De Petete Santa María ¿Dónde estás Petete? ¿Dónde anda? José Petete Santa María Acá, acá, acá viene El amigo José Petete Santa María Camionero De Balcarce Él Aquí en esta noche Esta emotiva noche De esta segunda luna De la novena Fiesta provincial De los transportistas Le queremos hacer Entrega Desde las manos Del señor Raúl Kraglionich Esta plaqueta En nombre de los camioneros De Balcarce Y de Antcova Acá adelante Raúl, vení Vení, vení con Vení con José Para acá Acá adelante Acá adelante Allí Juan Juan Modesto En representación De la gente de Antcova Y Raúl En representación De los camioneros De Balcarce Le hacen entrega El aplauso Bien fuerte A don José Petete Santa María Esta plaqueta Que dice Los camioneros De Balcarce Y Antcova Al mejor de la ruta Quequén 2014 ¿Sí? Allí está José Dos días Dos días Dos días acompañándonos Porque José Con toda su familia Está compartiendo Estuvo compartiendo El día sábado Y el día domingo En esta novena edición De la fiesta Provincial De los transportistas Fueres Y competían Con los chasis Solo las chicas ¿Sí? La verdad Vieron Una muestra De destreza Bárbara Hoy a la tarde Cuando se desafiaron Las dos ganadoras De dos mangas Las premiadas son Y ellas son Daniela Monge Y Marcela Velázquez Ahí está Daniela Monge Primer y segundo puesto En ese orden Daniela Monge Y Marcela Velázquez El aplauso Para estas dos chicas Y aquellos que dicen Que las mandan A lavar los platos A las mujeres En la calle Les digo Tendrían que haberlas visto Hoy Dando una vuelta Al cantero central De esta avenida Almirante Obrón Marcha atrás Con los chasis Una manejaba Una escania Y la otra manejaba Un volvague Mirá vos ¿Lo bien que deben Lavar los platos Entonces o no? Estas dos No las podés mandar Lavar los platos Sí, sí, sí Me dijeron que sí Me dijeron que sí No, siguen cumpliendo El rol Como corresponde ¿No? Son nuestra mano derecha Y nuestra mano izquierda Ambas Vamos a hacer la entrega También a Daniela De una verificación Técnica Gratuita Sí Un premio más Para la ganadora Bien Para Daniela entonces Una verificación Técnica Gratuita Ahora Vamos a ir Con la entrega Del primer y segundo premio De la categoría Chasis Con acoplado Con dirección Dirección hidráulica ¿Sí? Ahí estamos El primer puesto Entonces Es para Rosendo Tristán Y el segundo puesto Para El monito ¿Ves? Para el monito Ahí estamos Che Rosendo lo trae Del brazo Al monito El monito Dice que no quiere Perder más Con Rosendo Lo quiere destronar Como soberano De los transportistas Allí está Felicitaciones También Hay que Colocar Marcha atrás Acoplado De chasis Che Rosendo Rosendo vení Vamos a hacer entrega También de una verificación Gratuita Al primer puesto De la categoría Chasis Y acoplado Con dirección hidráulica Yo lo quiero ver La verdad La verdad Hoy Fue un día Espectacular De ese De ese Reconocimiento De esa destreza De los transportistas Que están haciendo entrega De los premios El Coro Solís Y Juan Modesto En representación De la gente De la asociación De transportistas De cereales Oliginosas Y afines Esto Le van a hacer entrega De otro presente A Rosendo De Agrocam Para Rosendo Tristán Allí está Santiago Luzmila Che Y Maxi El pajarito El más chiquito Hoy me llevó A dar una vuelta En el camión Maxi No Un fenómeno Luzmila Que está chocha De estar compartiendo Esta noche Con nosotros Acá en este festival ¿No Luz? Luz la estás pasando bien ¿No? No te escucha Luz ¿Aquí el disco no está? Vamos a hacer entrega Esto sí Estos andaban fuerte Estos andaban muy fuerte En la categoría En la categoría batea La verdad Un espectáculo Ver como los chicos Se acomodaban En semi No la batea En semi Acomodaba Mamita querida Yo con el auto Yo con el auto de frente No lo hago Esto lo hacían Marcha atrás Con el camión Y la batea Una cosa increíble Primer y segundo premio De esta categoría Primer premio Entonces Para Pablo De Chávez Segundo premio Para Nicolás Sela Allí están La representación De Nico Recibiendo El segundo premio Pablito Te hacemos entrega La verificación técnica También Gracias hermano La verdad Toda la onda Pablito Hoy cuando estuvimos Allí en el campo Demostrando La destreza De todos De cada uno De estos amigos De estos compañeros Transportistas Agrocam También Le hace entrega A Pablito Chávez De este presente Después de haberse Coronado campeón En la categoría Batea En la tarde La demostración De la destreza De esta forma Hemos cumplido Con la entrega De premios También El fuerte Aplauso Vamos a despedir Entonces A los ganadores Y a las ganadoras De estas destrezas Que se han realizado En el día de hoy Que ha dejado Obnubilado A mi compañero De escenario De conducción Acá realmente Maravillado Has estado Todo el día Mencionando Esa cuestión No, no La verdad La verdad Primera vez Que veo Una carrera De camiones Marcha atrás Primera vez Que la veo Imagínense Ustedes Lo impresionado Que me quedé Porque sinceramente Que estuvo Hoy a la tarde Tuvo oportunidad De verlo A Pablito Tristán Y Luquita Sorensen ¿No? A Luquita Afife Perdón Luquita Afife El bisnieto De Don Oscar Afife Ahí está Pajarito Y Luquita Ahí ellos también Se llevan su premio Pajarito En el desafío Le ganó a Luquita Aquí Por eso se dan El primer Y segundo premio Ahí está Familia de transportista Familia de transportistas Miren si los transportistas Tendrán futuro Familia Tristán Familia Afife Apellido de transportista En la zona De Quequén Pajarito y Luquitas El aplauso El aplauso bien fuerte Para los dos Pajarito El hijo Del soberano De los transportistas 2013 Roseto Tristán Y Luquita Afife Bisnieto De Don Oscar Afife A quien tomamos El nombre Para ponérselo A este escenario mayor De esta fiesta El aplauso Bien grande Para los pequeñitos Gracias Colgo Esta noche Sin vacilación Que no aguanto Lo que traigo Aquí en mi corazón Me gusta tanto Me enloquece Y no lo puedo De ocultar Y en todas Llamas Me aparece Como ilusión En mi vida Es un secreto Que tan solo Quiero compartir Con esos ojos Que le han dado Luz a mi vivir Y en esta noche No hay más luna Que como tú Me alumbré más Para querernos En mi alma Desde una fortuna Por tanta dicha Que me das Ahí estamos La señora Karina Ganduglia No me jaga Esa seña La señora Karina Ganduglia Directora De la agencia De modelos Y escuela de modelos María Cá Coordinadora De esta Elección De la regla De los transportistas 2014 Bien Bastulante Número Uno Ella es La señorita Bárbara Ibausa La postulante Número dos Jamila Creci Postulante Número tres Merisa Revolini Postulante Número cuatro Belén Farías La postulante Número cinco Lacoste Muñoz Lucía Número seis Rocío Miranda Número siete Atina Ganduglia Postulante Número ocho Florencia Brizuela Postulante Número nueve Débora Torres Y seguimos Con Micaela Vázquez Ella es la postulante Número diez Postulante Número once Agustina Fance Y la número doce Carolina Smith Postulante Número trece La siempre sonríente Lucía Reinar Y así ya Llegando al final Celeste Miranda Esa es La postulante Número catorce Las chicas Yo cuando voy para atrás Les pregunto Cómo se sienten Ellas dicen Que están contentas De poder compartir Esta noche Con todos ustedes Y de poder mostrar Es así, ¿no? Están contentas De poder mostrar Su belleza Y su simpatía En este dicenario Mayor Oscar Afife En esta novena edición De la fiesta provincial De los transportistas Allí están Estas catorce Bellezas Estas catorce Jóvenes Simpáticas Mujeres Que representan A la belleza De Necochea De Quequén Y de toda la zona Y ahora la vamos a hacer Desfilar A Karina A Karina A Karina Gandulia Así en tono Número uno Pasa con este vestido Tienen novio 68-62-98 Tiene ojos color verdes Y su cabello Es castaño claro Le gusta andar en rollers Le gusta el gym Y le gusta por supuesto Modelar Ella es Samila Cresci Estudante número dos Candidata número tres Ella es Melissa Revolini Meli tiene 19 años Nacemos con el signo de Scorpio Ella mide un metro sesenta y cuatro Sus medidas son 80-60-90 Allí está paseando Toda la elegancia y belleza Que tiene esta rubia de ojos verdes Que va al gym Y tiene como hobby Desfilar Y bailar Candidata Número tres La señorita Melissa Revolini Y seguimos Ahora sí Con la postulante Número cuatro Ella es Belén Belén Farías Ella tiene 22 años También con una sonrisa Que subsura Tiene sus estudios Descursados completos Su estatura es de un metro cincuenta y ocho Y sus medidas Son de 80-68-90 O sea, color marrones Si su cabello es negro Si su cabello es negro Le gusta desfilar Y escuchar música Esa es la participante Número cuatro Belén Farías Candidata número cinco Del acoso La coste La coste Muñoz Lucía Lucía tiene 16 años Su papá Sus hermanos Y tíos La coste Son transportistas Representa Representa a la familia Lucía 16 años Cursa el secundario Practica gym Y su hobby es desfilar Mire un metro sesenta y tres Sus medidas son Noventa Sesenta y cuatro Noventa y uno Esta rubia Que desde que la vi En la preelección De la frontera Todavía no sé Si los ojos son verdes O celestes Pero tiene Unos ojos muy bonitos Candidata número cinco La coste Muñoz Lucía Y ahí vamos Que quería salir Casi despavorida Rocío Miranda Quiere lucir Esa belleza Que forma parte De todo su ser Con ese encantador Vestido Maravilloso Con veintidós Años Con una altura De un metro sesenta y siete Y con sus medidas De ochenta y siete Sesenta y tres Noventa y tres Ojos Color miel Y su cabello Es castaño claro Por supuesto Como verán Le gusta el gym Y le gusta también Escuchar música Rocío Miranda Postulante número seis Candidata número siete Ella es Atina Gandogli Atina tiene diecisiete años Está cursando el secundario Cuando el secundario la deja Va al gym Atina además tiene como hobby Desfilar Allí va esta morocha Nacida bajo el signo de Pisces Que no tiene novio La altura es De un metro sesenta y nueve Y su medida son Noventa sesenta Noventa De este color de pelo De la morocha Es castaño claro Y tiene unos hermosos ojos verdes La candidata número siete La candidata número siete es Atina Gandogli Y vamos a seguir Ahora vamos a recibir A Florencia Florencia Brizuela Ella es La postulante número ocho Que viene con Bastante hinchada Tiene dieciséis años Sus estudios están cursados En forma completa Mide uno sesenta y seis De estatura Y sus medidas son Ochenta y nueve Sesenta y tres Noventa y cinco Tiene ojos Color marrones Y su cabello es Castaño claro Y le encanta El patín Ella es Florencia Brizuela Postulante Número ocho Candidata número Nuevo Ella es Débora Torres Débora tiene Dieciocho añitos Nacida Bocó el signo De Pisis Allí va Paseando su belleza Sobre esta pasarela Le encanta ir al gym Tiene como hobby Además Perfilar Y tomar Fotografía Esta morocha De caballos castaños Oscuros Llejos Marrones Mide Un metro Sesenta y nueve Sus medidas son Noventa Sesenta y tres Noventa y tres Allí viene Con esa sonrisa Flor de labios La candidata Número nueve Ella es Débora Torres Y continuamos Con la postulante Número diez Ella es Micaela Vázquez Micaela De dieciocho años De edad Sus medidas son Noventa y ocho Noventa y ocho Noventa y cinco Tiene un metro setenta De su estatura Tiene ojos color marrones Y su cabello Once Ella es Agustina Hansen Allí va Agustina con sus Veintidós años Haciendo su belleza Sobre esta pasarela Agustina nació Bajo el signo Bajo el signo de Pisces Agustina Señora Señora No tiene novio Camorocha Allí Tempinos Condulados Castaños Oscuros Y unos Hermosos Ojos marrones Agustina Quien a veintidós años Un metro setenta De dictadura Sus medidas son Ochenta y cinco Sesenta y noventa y tres Practica hockey Gym Y salsa Y como hobby Modelar Y bailar salsa Candidata Número Once Ella es Agustina Hansen Que después nos comenten Cómo le fue Te lo pasaste diciendo Toda la noche Que no tenía novio Así que por favor Después nos informan Si vino una carrada De señores De jóvenes A buscarlas Que imagino de haber sido así Continuamos con la postulante Número doce Carolina Smith Esa tiene dieciséis años Sí, sí Dieciséis años Sus estudios cursados Son secundarios Completos Su estatura Es de un metro setenta y tres Sus medidas son Ochenta y seis Setenta y noventa y cinco Tiene ojos Color verdes Y su cabello es Castaño claro Imponente presencia De Carolina Ya le encanta el bola Y también Su hobby es Escuchar música Postulante número doce Carolina Smith Candidata número trece La siempre sonriente Las medidas son Ochenta y cinco Sesenta y ocho noventa Esta rubia de ojos verdes Es la candidata Número trece Lucía Reinar Bien Y ya estamos llegando al final Mirá como sonríe Estaba muerta de frío Y por ahí se puso a bailar Ella es Celeste Miranda Tiene dieciséis Tiene dieciséis años También ha cursado todo su secundario Su altura es de un metro setenta y tres Su medida ochenta y ocho Sesenta y dos Noventa y dos Ojos color marrones Y su cabello castaño Y su cabello castaño Postulante número catorce Celeste Miranda Y el aplauso para todas Y cada una de ellas Que nos han regalado Su simpatía Su buena onda Ha pasado una noche de fresquito Así que gracias chicas Realmente son hermosas todas Allí están ellas Con esa sonrisa Que marca la alegría Que tienen Y ahora sí En esta noche Compartiendo esta novena fiesta De los transportistas Me voy a hacer para este contado Y la voy a recibir Le voy a ayudar a dar el último paso a ella A la actual soberana De los transportistas A la señorita A Yelín Bustamante Allí está Yelín Con esa sonrisa Esa simpatía Y toda la belleza De esta morocha Que representa A todas Las mujeres De quequén Y de cochea A Yelín Está paseando allí En este último paso allá Por la pasarela Como reina de los transportistas ¿Sí? Decíamos hace un rato Un poco de añoranza ¿No? Así se acomodó ¡Epa! ¡Eh! Nunca fue ¡No! ¡Papá! ¿Sabes lo que me enseñó mi papá eso? ¡No! ¡Nunca! ¡Nunca! Así está A Yelín ¿Y fue difícil la elección? ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! Sí fue difícil ya Cuando ver las cosas así preparadas Todas tan bonitas ¡Eh! Sí fue difícil Ustedes A ver Pelearon mucho Cuento no es así Sin evidencia ¿Pelearon mucho abajo Para elegir? ¡Eh! Se puso difícil Se puso el píter Y fue el píter Y ponernos de acuerdo Pero Ya elegimos ya Esos dos muchachos Que están allá delante ¿Me la pelearon Durante la elección? ¡Sí! Usted dice que son buenos chicos ¡Sí! Mire que no tienen cara De buenos chicos Aquellos dos Pero bueno A Yelín Decíamos Añoranza ¿No? Añoranza de saber Que en minutos Vas a entregar Esa banda La capa La corona El cetro De La soberana De los transportistas Nosotros esperemos Que Donde caiga Todo esto Sobre la candidata Que caiga Obviamente Todas Cualquiera De las chicas Están preparadas Para llevarlo Como esto se merece ¿Cuál sería El mensaje Que le dejamos Para ella? Que lo representen Con mucho orgullo Y con mucha responsabilidad Allí está Por favor El aplauso Nuevamente Para Yelín Bustamante Soberana De los transportistas Del año 2013 Y esto que va Del 2014 Bien Y yo voy a invitar Por favor A que suba al escenario Al director De planeamiento Ariel Montero Que está en representación Del intendente municipal Que se acerque Por allí Al lado de Karina Así Formará parte Él Le pedí Que dirija Algunas palabras Pero no quiere Así que vamos a Respetar su decisión Será quien entregue Algunos de los premios Algunas de las chicas Que sean Que hayan salido Beneficiadas esta noche Con alguno Este Con alguno De los Momentos maravillosos Que vivirán en su vida Bien Acá tenemos El orden Recuerdo Se elige Mejor compañera Mis elegancia Mis simpatía Segunda Primera princesa Y Al final La reina De los transportistas 2014 Vamos a comenzar Vamos a comenzar El orden Con quien fue Electa Mejor compañera En esta elección La mejor compañera Esta noche Ha sido la participante Número 3 Allí está Melissa Regalini 19 años Balvin Su hobby Es Desfilar Y bailar Melissa Regalini Mejor compañera En esta elección De esta Novena Fiesta De los transportistas 2014 Fiesta provincial Que estamos viviendo Esteban allí Cumplió con las sociales Acaba de entregar El regalo Ahora Quien fue Electa Miss Elegancia Vamos a poner Perdón Vamos a entregar La banda La banda la coloca No nos restes Vamos a convocar A los miembros Del jurado También Que suban A Ana 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 Sué Por favor Allí Están Invitamos a todos Ahí Suban En Uri Bueno Están En China Están Ana Cristian Marowi Sebastián Rivas Allí está Juan Modesto Representación De Atkoa El Colo Solís En cualquier momento Lo hacemos hablar Y a Tito De Eleista ¿Sí? Allí están Todos ellos Acomodándose Allí Colocando La banda De mejor Compañera 2014 A Melisa Revolini Esta joven De 19 años Bien Y seguimos Descendando El camino Hasta llegar A la reina Ahora vamos Por Miss Elegancia Que esta noche Le toca A la participante ¿Quién fue la más elegante De todas? ¿Quién creen ustedes? Miss Elegancia Es la candidata Número 14 Miranda Celeste Miranda Esa tiene 16 años Su altura Es de 1 metro 73 Su medida 88 62 92 Sus ojos Colores Marrones Ella ha sido Esta noche La dirigida Miss Elegancia Allí Esteban Hace entrega Del regalo De India Ropa Hindu Allí Cristian Estaba colocando La tiara Sobre La cabeza De Celeste Miranda Miss Elegancia 2014 El aplauso Bien fuerte De todo Lo que quede Para Celeste Candidata Número 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 Ella es Camila Creci De 19 Años Ella es Miss Simpatía En esta Noche En esta Novena Edición De los Transportistas 2014 Allí está El presidente De Ancoa Juan Modesto Y el Colo Solís La representación De Ancoa Haciendo entrega El presidente Plural Y colocando La tiara Allí A Miss Simpatía 2014 El Chino González Que va a hacer Entrega De este Regalo De India Ropa Hindu Allí La foto Para la posteridad Y Va A poner Allí La banda Allí Está Sebastián Colocando La banda De Miss Simpatía Sebastián Rivas Quien es Parte El staff De Cristian Manovil Allí Están Las fotos Ahí Estaba El tramo De flores Que está faltando Ahí Sí Igual No se notaba Porque son unas flores Hermosas todas Piropeador Que me salió Sobre todo Moderno El pilotador Moderno Esos piropos Bien Continuamos Querido amigo Usted dice Que Ahora viene La parte Que se va poniendo A Linda ¿No? Vamos a nombrar A quien fue electa Segunda princesa De esta Edición Número 9 De la fiesta De los transportistas Y después Vamos a hacer Un raconto ¿Cuáles fueron las suyas? Y cuáles fueron las mías? Las que fuimos presentando ¿No? Agustina No vale No me hagas trampa Porque eso Usted no lo tiene contado Yo no digo nada Usted sabe los resultados Yo todavía no los he visto ¿Quién es? Continuamos La segunda princesa La segunda princesa Esta noche Es la participante Número 11 Allí está Agustina Hansen Esta joven De 22 años Agustina Hansen Segunda princesa De los transportistas 2014 2014 El amigo Juan Modesto Coloca la banda El Colo Que en un rato Le va a dirigir las palabras La cara El Colo Vená La Colo Estoy contento El Colo En un rato Le va a dirigir las palabras Hasta jodido la garganta Colo No Recién le dimos una Celestónica El Crono 12 Para que puedas tener voz Ah Mirá vos El Colo Ahí Juan Coloca la banda Así tapá Juan Para que no se note Que lo puso ella Y la La tierra La va a colocar El Colo Solís Así Che El aplauso A la gente De COA A los representantes La entrega La presente floral Y los regalos De India De Esencia Y del Almacén Los Que está haciendo Chilo González Así Están los presentes Y el saludo Agarre más despacio Yo no sé por qué agarran Agarre más despacio Se va a volar la chica Porque el interno No, no Agarró medio fuerte No, no Agarre despacio Ahora con las dos manos Le fue ¿Viste? Con las dudas Así Karina También las entrega Los presentes Y ahora Y ahora vamos Por la primera princesa Primera princesa De esta elección Resultó Digamos La primera princesa En esta noche Extensa Pero linda Y maravillosa Es La postulante Número Cinco Allí está Primera princesa Esta señorita Que yo les comentaba Hace un rato Todavía no puede Descubrir Si sus ojos Son celestes o verdes Lo que sí Son muy bonitos Los ojos De esta rubia Candidata Número cinco La coste Muñoz Lucía Una historia De transportistas Allí en su familia Representando A toda esa familia Mientras Esteban Hacía entrega Rey india Ropa hindú Esencia Y almacén Los presentes Allí El señor Montero De la municipalidad De Tecochea Colocaba la tiara Y Ana regente Allí Anita regente Tranquila Con paciencia Colocando Capaz que le queda flojo el nudo ¿No? La banda Colocando la banda De la primera princesa De los Transportistas 2014 A ver Permiso Agilene Yo les digo Me queda La candidata Número uno La cuatro La seis La ocho La siete La ocho La nueve La diez La doce Y la trece ¿Si? ¿Qué nos falta nombrar todavía? Bien Nos está quedando la reina Nada más que la reina Simplemente un detalle ¿Quiénes dicen ustedes Que puede ser la reina De los transportistas? Nada más La dieciséis No tenemos dieciséis ¿Cuál? La cinco No la cinco Ya salió ¿Usted qué me dice? A ver Yo me voy A ir posicionando Si Yo seguramente No me voy a equivocar Me voy a ir posicionando A ver Cuando estén Le digan Número Bien A ver La reina ¿Usted quiere que lo digamos O aguantamos un cachito más? ¿Qué dice? ¿Eh? Yo no sé Juan ¿Nombramos ya la reina O esperamos un poco? Juan me dice Nada más Pará, pará Que el colo está mandando Un mensaje Pará Ahí donde el colo termine Mandando un mensaje ¿Colo estamos? ¿Podemos presentar la reina? ¿Estás listo Para colocar la banda ¿Colo? ¿Si? ¿Estás preparado Psicológicamente ¿Colo para colocarla en la banda? ¿Si? ¿Si? ¿Te hicimos todo el test? ¡A uno! ¡A uno! Vamos entonces En esta Segunda luna En esta Hermosa noche Acá en Quequén En este escenario mayor Oscar Afife Que le da el marco A esta Novena edición De esta fiesta Provincial De los transportistas Para que el señor Luis José Luis Rodríguez Tenga el honor De decirnos Quien Ha resultado Ser La soberana De los transportistas 2014 La candidata Soberana es Carolina Schmidt La postulante Número 12 Carolina Schmidt En 16 años Esa es La nueva reina De los transportistas En este año 2014 Se acerca a Yolín A saludarla Y le hace entrega De la corona A Carolina Carolina Primera Ella es La soberana De los transportistas 2014 En el marco De esta Novena edición De la fiesta Provincial De los transportistas Allí Juancito Modesto Le hace Le pone La banda Se saca La foto Para la posteridad En el aplauso Bien fuerte De todos ustedes Para Carolina Primera Soberana De los transportistas 2014 Allí El señor Montero Le coloca La capa A Carolina Primera En esta Emotiva noche Realmente Tenemos que decir Que todo el grupo De chicas Realmente Son preciosas Todas Además De muy simpáticas Han sido Todas Excelentes Compañeras Allí El señor Marueva Estaba Posando Junto a Carolina Primera Mientras le hacía La entrega Del presente Floral Allí Se vienen Acercando Los amigos De todos Sobre Necochea Y la zona El amigo Gustavo Nicolás Y cabalógrafo Para terminar De tomar Las últimas Imágenes De esto Que fue La novena Fiesta Provincial De los transportistas Así está Carolina Primera Carolina Smith Ella Fue Quien Resultada Soberana De los transportistas 2014 2014 ¡Gracias!